Y seguimos con analistas políticos quienes aseguran que el Partido de la Liberación Dominicana se encuentra al borde de la división por las posiciones encontradas entre los liderazgos del presidente Danilo Medina y el expresidente Leonel Fernández. Juan Reyes está en un punto de la ciudad y nos presenta los detalles. Juan, adelante, buenas tardes. Gracias, así es. Para los analistas a lo interno del Partido de la Liberación Dominicana, hay una franca lucha por la supremacía y el control de esta organización. De parte del presidente Danilo Medina y el expresidente Leonel Fernández, cosa que se evidencia en las discusiones por el proyecto de ley de partidos políticos o sobre si se implementa o no las primarias simultáneas con padrón abierto. Alejandro Abreu, sociólogo, establece que para la corriente de Danilo Medina es más fácil implementar las primarias abiertas porque le permitiría un radio de acción mucho más fácil para continuar en la hegemonía y el control absoluto del Partido Morano. En tanto que al grupo de Leonel Fernández considera, le favorece que sea cerrada debido a que el ex gobernante tiene más control de las estructuras medias del PLD y esto le ayudaría a movilizar las personas a su favor. El que tenga más dirigentes le conviene las elecciones con primarias, el que tenga más posibilidad de votos, de convocar votos abiertos y movilizar ciudadanos por incluso por la infraestructura económica, le conviene las primarias abiertas. El presidente Leonel Fernández tiene mayoría en los dirigentes medios, medios de base del Partido Liberación Dominicana. Sobre todo este tema, Freddy Ángel Castro estableció que en el PLD se está al borde de una división que pudiera afectar no solamente a la organización, sino al sistema de partido y democrático de la República Dominicana. Al borde de una división, pudiera generar una división, sobre todo desde el punto de vista institucional y por qué no decirlo también desde el punto de vista del fraccionamiento de un liderazgo que pudiera generar o entender que ya no pueden cohabitar en un espacio de confrontación y sin el advenimiento de soluciones institucionales. El analista Freddy Ángel Castro estableció que después de la lucha a lo interno del PLD en el Comité Político y en el Comité Central, el tema se trasladará al Congreso Nacional debido a que es una ley especial que necesita las dos terceras partes para ser aprobada. El escenario posterior es en el Congreso, donde el Congreso tendría que sancionar por una mayoría de tres cuartas partes en base a una ley orgánica. Ahí entonces tuvo a haber una reconfiguración del sector, un sector del PRM, un sector del Partido Reformista y un sector también del propio Partido de la Liberación Dominicana. Por lo menos en la Cámara Baja no están los votos para aprobar el proyecto, pero eso en términos políticos puede generarse futuros cambios. En los últimos días, importantes dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana han estado enfrentados a través de las redes sociales, así como a través de artículos periodísticos, con posiciones diferentes en torno a si es inconstitucional o constitucional la implementación en la ley de partidos políticos de primarias simultáneas con padrón abierto. Eso es todo lo que tengo para el momento. Retorno con ustedes a los estudios. Juan, muchas gracias por este informe.